A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Yo sí quiero conocerte y tú no a mí Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Me pregunto si algún día te veré Por favor, dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida sin anunciarte Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como los ciegos Santa Lucía, Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé Se ha equivocado La segunda vez no supe Qué decir Las demás me dabas miedo Tanto loco que andas suelto Ya sé que no podría vivir sin ti Por favor, dame una cita Entra en mi vida sin anunciarte Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como los ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Dame una cita Dame una cita Dame una cita Oh, entra en mi vida Oh, entra en mi vida Abre las puertas Abre las puertas Vamos a vernos Dame tus manos, siente las mías 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 Gracias.